WWE Survivor Series 2021, predicciones picantes Comenzamos con esta lucha de los campeones Midgar Shinsuke Nakamura, campeón intercontinental Versus Damian Priest, campeón de los Estados Unidos Lucha que no le importa a nadie, que no importa quien gane, quien pierda Pero si tengo que ganar una predicción, me voy por Damian Priest Damian Priest se da la victoria porque Nakamura ha sido como una perrita de cualquiera O sea, con cualquier fracasado de mierda, olor a cagada, pierde Nakamura Así que la victoria va a ser para Damian Priest, mi predicción El enfrentamiento de los recabrones versus los Usos Los campeones en pareja, respectivamente, de Raw y SmackDown La victoria sí o sí tiene que ser para los hermanos Usos Imagínate que lo dan a los recabrona, una porquería, esos payasos de mierda Pobre Randy Orton asociado con un payaso Obviamente el pin lo tiene que recibir Matt Riddle Mi predicción, y es lo que quiero que pase, lo que debería pasar Lucha de campeones mundiales, mierdigi, el WWE Champion Versus Roman Reigns, campeón universal, el Jefe Tribal El Jefe Tribal que viene desprestigiado de perder con Mierdavir Mierdudz Por más que WWE se saque el ojete eso de que No, la lucha quedó sin resultado, que nos perdió No, todos vimos, fue una descalificación por intervención de los Usos Y es derrota para Roman Reigns, no me rompan los huevos Obviamente tiene que ganar el Jefe Tribal Mierdigi no le tiene que ganar a nadie, este payaso de mierda mediocre Vamos con todo el Jefe Tribal, es mi predicción y es lo que creo que va a pasar Imagínate que el Jefe Tribal pierda con este pelotudo, con este payaso de mierda mediocre Nah, sería una cagada Pasó más la lucha de campeonas femeninas Las ridículas, las tipas que no pudieron intercambiar bien el título Porque una se cree más que la otra Payasa de mierda, o sea, son parte de un deporte Donde tienen que hacer ahí payasadita Dejate de romper la pelota, payasa Bájense del pony, ridículas Y bueno, esta lucha de las ridículas esta Campeona femenina de Robeck y Leach Y campeona femenina de SmackDown, Charlo Flair Igual te banco Charlo, por más que haya Esa estupidez y sea media ridícula Te banco igual, sos de las mujeres más hermosas en WWE La más talentosa y sin duda una de las mejores luchadoras de todos los tiempos Si es que no es la mejor luchadora de todos los tiempos Si englobamos todo Apariencia, talento, fama, ganancia, todo Posiblemente si Charlo Flair sea una de las mejores o la mejor luchadora de todos los tiempos ¿Quién debe ganar esta lucha? Sinceramente me importa un carajo si Becky Lynch derrota a Charlo Flair Me da igual o si Charlo Flair derrota a Becky Lynch Pero mi predicción es que... Está difícil, che Está difícil porque tiene nego grande Y si una pierde se va a enojar Y... ¡Ey! ¿Por qué pierdo? Pero teniendo en cuenta sus salarios No sé, me voy por una victoria de Becky Lynch Porque es la que más gana O sea, celebraron los salarios Y Becky Lynch gana 3 millones 100 mil dólares Y Charlo Flair apenas un milloncito y algo O sea, apenas dio Pero es una cantidad exagerada también Es enorme, una cantidad enorme para mí Ojalá, me gustaría ganar lo que gana Charlo Flair Y bueno, mi predicción Victoria para Becky Lynch pero está muy difícil Saber quién pueda ganar Esta era la lucha que tenía que ser Título versus título Y que haya doble campeona de vuelta Pero no pasó así porque la cagaron La lucha tradicional de Survivor Series Femenina O sea, esta porquería Donde se enfrentan A ver, para el equipo de Raw Sí, de Raw creo que es Están Selena Vega La reina Selena Kakarmela Lynn Morgan Rhea Ripley Y Bianca Belair Y para el equipo de Smack Donde están Sasha Banks China Pretzel Shotzi Blackheart Natalia Y todavía falta una integrante más Que no sabemos quién puede ser Yo predigo que va a ser Ronda Rousey No, no, obviamente no va a ser Ronda Rousey No sé, creo que fue mamá Igual y sí, quién sabe Qué sé yo Tampoco me interesa quién sea la sorpresa Igual y ya lo confirmaron Y esto está re atrasado Pero bueno, si lo confirmaron Díganme Y si no, bueno Esperamos al evento A ver quién puede ser La victoria acá Según teniendo en cuenta A las participantes que hay Debe ser Para el equipo de Raw Porque tiene a Bianca Belair Una que fue Madre Vendor Solmenia Y ganó en el Madre Vendor Solmenia Y ganó en el Madre Vendor Solmenia Y la otra Rhea Ripley Que es poderosa también Y bueno, está Lynn Morgan La preferida de todo Así que bueno, tiene que ganar Y la reina Selena Que por cierto Viene invicta Y de resto Tiene a Sasha Banks Talentosa pero perdedora Jaina Prenzel sumamente perdedora Shotzi perdedora Natalia la más perdedora De todos los tiempos Así que no sé a quién agreguen Pero el equipo de Raw Está mejor Balanceado Más fuerte Así que victoria Para el equipo de Raw En las féminas Y la lucha tradicional Masculina Que supongo va a ser El Madre Vendor Solmenia Una lucha tan desprestigiada En estos últimos años El equipo de Roberts Y el equipo de SmackDown Entre los hombres Para el equipo de Raw Tenemos a Central Infin Valor Kevin Owens Agustín Teoría Y Bobby Lashley Un equipo bastante fuerte En comparación a El equipo de SmackDown Que el único fuerte Que tienen ahí Es Drew McIntyre De resto tenés A Mierdavier Mierduz El payaso de mierda Culo roto ese A Jeff Hardy Que pobrecito Es un perdedor Jeff Hardy Y tenés a Happy Corbin Otro perdedor de mierda Y hay una sorpresa Y no sé quién sea Pero si no es Brock Lesnar Este tiene que ganar También el equipo de Raw Así que para mí Raw se lleva La victoria En general En este Survivor Series No olvides suscribirte A la WarG Videoteca Que estaré resubiendo Videos que me lo borraron Justamente El último análisis Picante de Raw Me lo reclamaron Estos indios Ahí que tienen Los derechos de W Lick Hijo de remil Puta que son Y lo estaré resubiendo Ahí a WarG Videoteca Suscribite Suscribite también A Jacaré Enterprise Mi canal de películas Y series Y bien amigos Esto fue todo Ya sabés que si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas Mis redes sociales Y hasta aquí Es porque sos un WarG Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa